Aquí tenemos un color diseñado por una clienta. Ella escogió el color rosa fuerte en Rosebud Swirl. Es una tela, se ve ahí la textura. Y también escogió un holán dorado. Y atrás trae una tela blanco. Es muy bonita la combinación. Podemos bordar el nombre en el mismo color dorado en el lado rosa fuerte o también podemos hacerlo en rosa fuerte o dorado en el lado blanco. Pero es muy bonita. Hemos visto últimamente surgir en popularidad esta combinación. En Pinterest se miran más cuartos de bebé con color oro. Siempre ha sido popular el color gris, pero esta está subiendo en popularidad. Es muy bonita. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. ¡Chao!